los saludamos nuevamente bienvenidos esto es semana gracias por acompañarnos se conectan a esta hora a través de facebook live a través de semana.com a través de youtube y de periscope gracias por acompañarnos la noticia hoy sin duda alguna es popeye alias popeye john jairo velásquez el sicario por excelencia de pablo escobar cabeza del cartel de medellín sin duda alguna al morir se lleva una historia de sangre de muerte de criminalidad de asesinatos de carros bomba de dolor de mucha tragedia para muchas familias colombianas aquí algunas de las imágenes que ustedes pueden empezar a ver ya mismo a propósito de la muerte del sicario de pablo escobar que incluso después de 20 años de cárcel terminó siendo hasta youtuber jairo si vicky velásquez murió a los 58 años y estaba detenido desde el pasado desde el 25 de mayo del año 2018 por un proceso nuevo que le inició la fiscalía por extorsión y concierto para delinquir vinculado a exigencias y extorsiones que venía haciendo a uno a una gente allí en antioquia y recordemos que por el proceso macro el gran proceso por el cual fue con tuvo más de 10 condenas estuvo 23 años en prisión obtuvo rebajas de penas que les con le conseguió limpia y los jueces de ejecución de penas por trabajo en la cárcel y otros beneficios pero duró muy poco duró muy poco en en libertad vicky porque nuevamente volvió a sus andanzas criminales y como le digo fue capturado por la propia fiscalía después de que estaba haciendo parte de un grupo que estaba extorsionando a familias en antioquia cuántas víctimas dejó y digo cuántas víctimas dejó porque al recordar a este hombre a este hombre que ha muerto de cáncer hoy en un hospital de bogotá pues tenemos que recordar el avión de avianca que explotó en el aire y dejó tantas familias con dolor en colombia tenemos que recordar todos los carros bomba recordar los secuestros acuérdese usted del secuestro del expresidente andrés pastrana de el vicepresidente francisco santos la muerte de luis carlos galán digamos es que aquí estamos hablando de un criminal de marca mayor la muerte también del procurador carlos mauro hoyos el asesinato de guillermo cano director del espectador la lista es muy grande tres mil crímenes dice la justicia que cometió el cartel de medellín y claro por supuesto la responsabilidad de alias popeye 12 del día dos minutos saludamos a esta hora tal vez a una de las más grandes autoridades para hablar por supuesto aquí en semana del tema de lo que representó popeye para colombia para la historia de los colombianos general roso josé serrano exdirector de la policía nacional el mejor policía del mundo general es un honor tenerlo aquí gracias por invitarme de verdad que hoy tuve una convulsión mental sentí un gran alivio al saber que murió popeye y además otro alivio saber que murió de cáncer y que era un cáncer que lo afectó bastante entonces yo creo que el que hace la paga yo creo que me dio dos fue muy justo en el sentido después de matarnos a nosotros 527 policías entre ellos al coronel franque compañero en mi curso santanderiano también lo alcancé a ver con más de 40 tiros a el día que mataron al doctor galán que fue un día muy luctuoso para el país y para nosotros a mi general ramírez gómez que fue que me propuso que yo fuera director antinarcótico lo mató de la manera más escuela aquí entrando a bogotá delante la señora y los dos hijos y otros 527 policías que me tocó ir un día a tres entierros en diferentes capillas me lo he hecho recordar esto es duro pero mi dios acordó de él y yo sé que él ya está en el infierno lo lo interpreto bien cuando usted dice general serrano sentí felicidad porque se murió aunque recordé a todos los muertos y medio tristeza una conclusión mental cuando yo me enteré de internet de la muerte de él y le veo esa cara y además cuando yo lo veía que el narcotur que no sé qué y la gente sacándose fotos con él yo creo bueno recordarle a los jóvenes a la gente que este era un perverso por tener a pablo escobarra como su jefe y que le pagaba por todos los policías muertos entre mil y dos mil dólares de acuerdo al grado esto es gravísimo pero hay que contarlo porque quien no recuerda su historia tiende a repetirlo claro era un criminal de siete suelas era sanguinario no no le dolía nada nada él es se jacta decir que tuvo en quinientos homicidios asesinatos digamos y él era feliz viendo los policías muertos con una cantidad de sicarios que tenía pablo escobar como tití una cantidad de tipos que que en realidad nos hicieron sufrir pero hay una cosa que me llamó la atención ningún policía en medellín se echó para atrás yo iba y no me decían mi corona yo era director antinarcóticos yo me salgo por miedoso asesinó inclusive al policía que llevaba más tiempo en tránsito una persona que no tenía nada que ver con el bloque una patrullera que venía en el carro de civil también la asesinaron solamente para ir a pobrar la gente hay que hacer un reconocimiento a la policía a los familiares yo alguna vez dije que si reunieron a los familiares de las muertes de pablo escobar no cabían en un estadio porque dejaron viudas los padres no una cosa muy dolorosa claro pero que nos estimuló también para perseguir esa organización a fondo si yo le dijera una sola palabra para describir a popeye una el asesino déjeme saludar también general roso josé serrano a juan manuel galán hijo de luis carlos galán si hubo algo que estremeció a colombia fue el asesinato del entonces candidato aspirante de presidencial luis carlos galán su papá hoy se murió uno de los asesinos de su papá así es vicky hoy muere alias popeye que no solamente asesinó a mi padre y confesó su participación en el crimen porque le dijo a la justicia cómo había conseguido el arma que utilizaron los paramilitares del magdalena medio de henry pérez en puerto boyacá y en el urabá antioqueño para asesinar a mi papá sino pensaba yo hoy qué reacción puede uno tener frente a la muerte de un criminal como popeye y después de algunas horas de reflexión esta mañana pensé que lo que más me hace pensar o me hace sentir popeye es que ojalá su muerte sirva para que las víctimas sean las que tengan el reconocimiento y el protagonismo y me preguntaba yo hace poquito en un trino que puse si hubiera muerto una víctima de popeye sería noticia tendría reconocimiento se estaría rememorando su dolor su sacrificio su padecimiento entonces espero que esto sirva para que la historia de las víctimas tenga el reconocimiento que en muchas ocasiones en nuestro país no ha tenido usted comparte lo que dice el general serrano él dice desde el corazón mire yo sentí felicidad porque se murió y pensé con tristeza en todas las víctimas que dejó a su paso popeye con el cartel de medellín cuál fue el sentimiento que le llegó a usted sabiendo que fue el asesino de su papá pues yo le confieso vicky que en cierta forma fue un sentimiento de frustración porque si bien en el caso de mi padre alias popeye fue un testigo que colaboró con la justicia y hizo que a través de su testimonio avanzara el proceso largo de impunidad lleno de desviaciones de obstrucciones que ha tenido estos 30 años de proceso por el asesinato de mi papá sentí frustración por miles de familias colombianas que este criminal destruyó y que se quedaron esperando la verdad se quedaron esperando que popeye les dijera en qué circunstancias había sido asesinado su ser querido desaparecido secuestrado y yo creo que esa verdad tenemos que buscar la manera de que no se pierda porque la época de los años 80 es una época dramática para colombia dramática porque el narcotráfico en colombia siempre ha sido un proyecto político y eso no lo hemos entendido en este país no ha sido solamente un proyecto criminal ha sido un proyecto político hoy muere popeye muere el sicario y estas son las imágenes que le quedan a colombia de su accionar el atentado al avión de avianca el atentado al avión de avianca o por ejemplo recuerden ustedes el secuestro uno de los secuestros en ese momento más sonados el de andrés pastrana expresidente andrés pastrana candidato a la alcaldía en ese momento imágenes por ejemplo ahí está andrés pastrana recuerden ustedes la muerte de rodrigo lara que también nos golpeó de esa manera del ex ministro de justicia rodrigo lara en fin imágenes muy dolorosas imágenes que incluso muchas veces fueron agresivas y casi que un abuso por parte de popeye cuando fue a visitar la tumba de pablo escobar o cuando presumía de que pablo escobar era un tipazo cuando había sido el peor asesino de la historia en colombia así que esto es lo que deja popeye esto es la cultura más baja de la criminalidad en colombia a través del narcotráfico permítame que tenemos conexión a esta hora con el expresidente andrés pastrana que fue víctima de pablo escobar y entre otras víctima de popeye expresidente bienvenido a semana muchas gracias vicky muy buenos días para usted y gracias por acompañarnos aquí lo está escuchando juan manuel galán y lo escucha el general roso josé serrano perfecto muy bien muchas saludos a todos murió popeye se fue popeye qué sentimiento llegó a usted al conocer de la muerte de este sicario tan sanguinario de pablo escobar a ver yo creo que ese fue uno de los peores sicarios que que ha existido en la historia de colombia un hombre que aceptó haber asesinado a más de cuatrocientos colombianos de forma directa y más de mil quinientos colombianos en forma indirecta por lo tanto yo creo que no ha habido en colombia alguien de las condiciones de de popeye como usted bien conoce vicky y yo creo que esto es importante ahí está juan juan manuel que fue mi viceministro precisamente la juventud juan manuel que los colombianos y especialmente los jóvenes tienen que conocer la historia de colombia quién fue pablo escobar qué fue lo que hizo el narcotráfico ahí está el general serrano que sabe de primera mano cómo el narcotráfico se compró la presidencia de colombia en cabeza de ernesto samper y cómo el narcotráfico con lo que fue mi secuestro quisieran ellos con los extraditables realizar el primer secuestro político en la historia de colombia trataron de hacerlo vicky con juan gómez martínez afortunadamente fracasaron y después popeye es el que me secuestra a mí el que me saca de mi sede que en ese momento vicky no era un hombre importante en la organización nadie sabía quién era popeye usted recuerda vicky que yo fui a hacerle una entrevista aquí a la cárcel de cómbita cuando yo estaba escribiendo memorias olvidadas voy a cómbita a entrevistar a peye para conocer la otra cara de mi secuestro yo le había dicho a mi padre que me escribiera lo que él había vivido directamente yo escribí un diario estando secuestrado pero si me interesaba conocer qué había sucedido y cómo y de qué forma pablo escobar había organizado mi secuestro por lo tanto esa fue una entrevista muy interesante que está colgada además en mi página web y que y que fue muy interesante porque era conocer qué era lo que había sucedido y cómo había sucedido ese secuestro que tanto impacto tuvo en ese momento en la historia de colombia es presidente usted cuando tuvo precisamente ese diálogo que se reunió allá en la cárcel de cómbita con con popeye usted le dio arrepentimiento a ese sicario mire él no sé él y yo lo entrevisté cuánto fue poco más de una hora y media yo creo una hora que me acompañó en ese en esa oportunidad camilo gómez porque él como abogado fue el que pidió o solicitó si podía popeye o si quería popeye hablar o no hablar como ustedes saben en este caso los presos toman la decisión si hablan o no hablan y popeye dijo que me recibía y entonces yo le pedí a camilo como abogado que fuéramos a cómbita y además recuerdo porque fue una historia porque me dijo popeye mire yo que usted hace 22 años lo tenía secuestrado hoy viene usted a visitarme aquí a la cárcel donde ustedes me tienen preso y yo le dije sí y además esta cárcel fue hecha con los recursos de ustedes para que ustedes sepan que quien construyó esta cárcel es precisamente con los recursos de pablo escobar y de ellos que eran los recursos de los extraditados o los extraditables que estaban en eeuu y que los eeuu no los daba para construir cárceles en aquella oportunidad popeye yo lo entrevisté un poco más de una hora y y al final bueno adiós popeye que le vaya bien y gracias por por los datos porque yo lo que quería vicky era confirmar que si lo primero si popeye decía la verdad o no esto es muy interesante entonces yo llevaba muchos datos que yo también por mi formación periodística le preguntaba popeye oiga popeye cuénteme quién hizo esto quién hizo lo otro y como yo conocía los datos de primera mano porque yo era el único que los tenía por estar secuestrado se confirmaron muchísimos de ellos popeye y como le digo al final adiós presidente que le vaya bien adiós adiós y al final dijo perdón un momentico dice cuénteme camilo puede volver a aprender el computador y en ese momento dice yo no le voy a pedir perdón a usted pero quiero pedirle perdón y es el momento en que popeye entonces ya en la cámara graba ese perdón que y usted lo perdonó yo lo perdoné sí yo lo perdono yo no yo no tengo rencor y perfecto yo lo perdono y lo que él mismo me decía vicky él me decía presidente usted todos los días que amanezca es además algo que yo hago dele gracias a dios que usted está vivo y dele gracias a dios porque todo el mundo lo quería usted muerto todo el mundo lo quería muerto entonces dele gracias a dios de que usted está vivo se llevó y quiere ahí que está y ahí y ahí que está y le voy a contar una chiva a ver el diálogo con popeye cuánto tenemos porque no no tranquilo hable que aquí lo estamos escuchando con juan manuel y el general serrano está tomando nota a ver fíjese juan manuel esta historia que te va a impactar sí señor lo escucho presidente cuando a mí me secuestran que fue un lunes hacia las siete y media de la noche el miércoles habían ido a visitar yo yo estaba viviendo en la casa de mi padre y de mi mamá porque yo había vendido un apartamento y estábamos mudándonos con nora y con los dos hijos en ese momento con santiago y con laura valentina pues lógicamente no había nacido entonces va a una serie de gente a a expresar mi respaldo a a mi padre yo como tenía televisión yo los veía se recuerda y que la última salida de alberto lleras camargo fue precisamente a visitar a mi papá con quien tenía una excelente amistad mi padre fue tres veces ministro con él y desde muy jóvenes ellos tenían una muy buena amistad entonces iban los partidos políticos y fue ese día estuvo hernando grande usan que la dirección liberal con alberto santofinio bueno entonces cuento esta historia porque popeye me dijo ese día que estuve en convita me dijo el presidente yo le quiero contar una historia que nadie conoce entonces le dije cuál y dijo usted cuando yo lo tenía secuestrado era como tener a mickey mouse y como así que era como tener a mickey mouse dijo sí todos los narcos todos los jefes todos los capos fueron donde usted estaba yo estaba en el retiro cerca a medellín que me habían trasladado desde bogotá en helicóptero y me tenían ahí pues lógicamente en una celda absolutamente aislado y entonces ellos abrían una puerta y había como unas rejas que tenía un candado y ellos abrían la puerta seguido me apuntaban con un arma permanentemente como si fueran a matarme después se quedaron un tiempo y él me decía mire muchos usted no se cae en cuenta pero pablo escobar y todos los grandes jefes de los carteles fueron a visitar a usted porque querían verlo humillado eso es lo que querían ver entonces me dice el que el miércoles por la tarde que pablo escobar le dice popeye venga para acá dijo sí patrón esto que le contando lo que cuenta popeye entonces dice vaya por santo y lo trae santo era alberto santofimio entonces le dice vaya ahí al parque yeras donde siempre lo recoge usted recoja santo y se lo trae para acá popeye dice que era una operación muy complicada porque en ese momento tres o cuatro personas no más conocían el paradero de pablo escobar los eeuu creo que tenían una recompensa de millón y medio dos millones de dólares por pablo escobar vicky estamos hablando mil novecientos ochenta y otro claro entonces tenían mucho cuidado popeye me decía porque sólo dos o tres personas conocían el paradero de pablo que estaba en una finca que él tenía que se llamaba el bizcocho entonces le dijo vaya y recoja santo y lo trae para acá popeye va parque hieras recoge santo y lo lleva a la finca de pablo escobar al bizcocho y entonces me dice popeye que él dejó santo y sentado con pablo y se retiró afuera donde ellos siempre se hacían en un momento dado vicky pablo escobar le dice popeye venga para acá sí patrón que quiere le dijo es que aquí el doctor santo y me está preguntando quién fue el héroe que secuestró a andrés pastrana y yo le dije que fue usted y entonces santo finio se para abraza a popeye le da las gracias lo felicita y le dice ahora pablo hay que matar a andrés dice como así dice sí hay que matar a andrés pastrana le dice santo fin le dice como así que matar a andrés pastrana en este momento andrés pastrana me sirve más vivo que está muerto dijo no 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 mate a andrés pastrana que se va a ser presidente de colombia y nos jode por lo menos tenía visión no y entonces escobar dice no 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 yo no lo va a matar entonces popeye me dice que bueno se quedaron ahí bajaron de nuevo al parque hieras popeye y santo finio y santo finio le dice en el carro juan manuel andrés hay que matarlo hay que matarlo por favor convenza a pablo de que mate a pastrana ok y popeye mismo me dice el problema del doctor santo finio es que él quería llegar a la presidencia de colombia sobre una sobre una escalera de cadáveres así lo definía popeye en esa situación entonces me impacta mucho la situación porque dos años antes o un año y medio antes me sucede a mí lo que me sucede con popeye y santo finio curiosamente vi que revisando yo los vídeos ese día por la mañana santo finio había ido con hernando durán a expresarle la solidaridad a mi padre y por la tarde estaba pidiendo que me asesinaran ok entonces me impacta mucho porque exactamente lo mismo sucede con luis carlos galán si es exactamente presidente pastrana lo que ocurrió con mi padre a diferencia de que en el caso suyo pues pablo escobar no le hizo caso en el caso de mi papá si le hizo caso exactamente afortunadamente en mi caso mío no le hizo caso y eso fue exactamente pero me llama la atención que santo finio y ellos ya tenían y estaban pensando cómo salir de todos sus enemigos ex presidente pastrana pues le agradecemos inmensamente por estar con nosotros hoy en semana gracias por participar hoy estamos oyendo las víctimas básicamente de popeye mil gracias un abrazo muchas gracias un abrazo si uno pudiera decir general un perfil de popeye háganos un perfil de lo que usted como policía conoció de este criminal mire papá y él era una pertenecía a la organización de sicarios que organizó pablo escobar para mantenerse digamos en la cima y él iba escogiendo iba exigiendo resultados pero los resultados era la muerte por eso yo creo que a él lo que podemos decir es una persona que desde muy joven lo prepararon para asesinar diciéndole que eso era muy bueno porque así el patrón podría inclusive llegar al presidente acuérdate que él estuvo en la cámara entonces él había una organización muy grande porque todo el mundo habla de popeye pero en realidad estaba tití otros sicarios el arete sí unos sicarios que competían para ver quién más mataba de hecho era una competencia de quién era más malo quien quiera más malo porque ellos eran felices que les dijeran que eran malos pero ellos creían que eran buenos matando políticos como el doctor galán al procurador al doctor rodrigo laran y matando a los comandantes entonces ellos no tenían el propósito de empezar por la cima no de los de abajo porque cuando ya matan a los de arriba empiezan a matar a al resto de policías políticos el la habían que inclusive lleva un compañero mío un mayor mayor horacio de cali que él se ha retirado y preciso en el avión compañero de promoción pues todo eso lo que pueden adquirir uno es que este sicario era digamos un sicario que competía con otros que también eran más carios dicho yo mirando la lista de los sicarios de pablo escobar él tenía alrededor de 20 25 sicarios y les encantaba que le dijeran sicarios cosa que nosotros no martirizaba pero también nos comprometía ya en segundos vamos a estar presentando juan manuel general y todos los que hasta ahora están conectados y está en youtube siguiéndonos tenemos más de dos mil y pico de personas conectadas en youtube hemos llegado a más de 5 mil 700 personas conectadas también en facebook live estamos en periscope si usted está en youtube encuentra el botoncito que dice suscribirse ahí ya lo encontró está clic y estamos conectados permanentemente estamos en semana puntocom saludamos a esta hora al ex vicepresidente de colombia y todavía embajador saliente de colombia en washington a francisco santos también víctima de la organización de pablo escobar donde popeye tuvo por supuesto un protagonismo del cual hablaremos hoy los saludamos embajador gracias por acompañarnos y muchas gracias y un gran saludo espéreme porque no no le tengo el sonido a ver si si se lo mejoramos ahí no se escucha francisco a ver entonces ahora eso se escucha mejor y lo escuchamos perfectamente que sintió cuando se dio cuenta de que fue el fin de de popeye no no nada nada yo creo que finalmente el tiempo acaba restañando las heridas lo que lo que pasó duran a que además acaba acabamos de hacer un gran documental sobre esa época de las drogas para un minutico que tengo sonido yo no sé por qué ya ya la estoy ya ya lo cancelé para nadie o que sale a mediados de año me trae muchísimos recuerdos tristes dolorosísimos recuerdo en 1988 diciembre del 88 estábamos en la parta me juana toda la familia reunida yo les pregunté les dije bueno maestros esto se puede bueno vamos a tratar de mejorar la comunicación con con el embajador antes veamos un poco de lo que decía el propio popeye sobre lo que era la vida estas imágenes y este testimonio lo logró semana semana y aquí está escuchen ustedes este vídeo que es escalofriante no le cuento una cosa para mí en esa época nada me parecía horroroso porque para mí parecía muy normal y entonces descuartizar de todo eso porque yo estaba montado en esa película y usted no podía mostrar miedo una horrorosa un muchacho que cogió el arete y lo y lo metió al agua caliente y lo peló todo quedó pelado 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 y otra bien brava que la hizo el arete que voy a coger un muchacho y colocarle un cable aquí en la pierna y otra en el pene y conectarlo a la energía es una cosa brutal esa de las 6 de la mañana en punto y me cierran a las 6 yo llegué a los patios primero y aquí más me lo voy yo 8 años y pico y para 9 años aquí en esta área aquí en esta sedita donde usted me llevo casi 9 años y hoy bueno para aguantar mi amigo yo no yo hago ejercicio camino escribo me gusta mucho escribir leo bastante oído raro y tengo el segundo para ahorita que salga esta es una argentina que vive en 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 suiza y había mi historia y como yo salió a pedir perdón y ha conocido mi historia y todo me cogió cariño me manda boticos por ahí pues está arrastrando el ala a ver en esa época arreglaba todos los balazos eso ya no me puede yo cuando tenía un problema con una mujer en mi cara y sale pero ya hay que pensar las cosas diferentes y hay una cosa que llama justicia yo no sabe que no si a mí me chocan el carro ya no mató a nadie y no que llamamos un señor que diré mami quién tiene la culpa yo soy la medellín no me voy en no me cuento me tiro un avióncito un poquito porque por tierra es peligroso pero todo ha cambiado en este país ya un policía lo reconoce a uno y no no lo desaparece el país ha cambiado hemos cambiado los bandidos ha cambiado la policía porque yo no enemigo la policía una pelea ellos mataron a mi jefe a mi otro jefe mexicano me mataron dos mil amigos me mataron a pirina que era mi llave tal pero es una guerra yo no me levanto escupir la policía que han entrado coronel uniformado que viene a pasar revista yo me conoce buenos días si mi patrón me dan 300 millones de dólares para matar a todos los que lo mataron yo lo mato a todos porque yo soy de palabra de ropa y cinco para mí para comprar chocolate si me entiende pero 295 los de ramo en bala si me entiende porque yo soy un hijo de puta para eso bueno mejor ni un pesito pero yo que voy a poner a matar a quien hijo de puta y ahorita las familias le metieron a mí si usted sabe que si nos metimos a la magia y somos bravos tenemos que ser bravos al final yo soy de puta para moverme pues yo no me muevo con joyas ni maricadas no que yo me muevo tranquilitas ni he peleado por nadie hago un buen de dolor al sí señor hay que cumplir lo que dice la biblia macho como una paloma astuto como una serpiente el padre de aquí me dijo a popeye mate asesine secuestre robo pero no le haga daño a nadie el hijo de puta del santofimio dijo que yo era marica entonces en una entrevista le dije a yo conozco a la señora doctora alberto santofimio botero porque es una reina de belleza muy bonita de manizales y me gustó yo soy un atrevido y yo cuando salga la voy a buscar para que me dé chimba así y era que me un tomas de chimba que cuando nací para que le cuente al doctor si yo soy marica o qué me le mide así fue puta santofimio allá y huevo pero él está en un paraíso usted sabe lo que es lo de los parapolíticos tienen televisión satelital chef todo es un paraíso no que es que la sanción no es de cárcel no social para nosotros es de cárcel porque esto es serio aquí aquí cuando llega a las seis este señor coge la etan y si yo me salgo aquí de madrina a ver venga papito aquí hay unos aquí no esto es serio esto es de hombres aquí pero la gente respetuosa es para el señor cabo los dragoniantes llegan aquí por la mañana buenos días yo buenos días comandante y listo un delincuente de esta talla que se la pasa cometiendo crímenes como él mismo lo confiesa y todo mucha gente se está preguntando por qué no murió por ejemplo abatido Popeye el jefe de sicarios de Pablo Escobar yo creo que fue de los pocos que faltó porque si uno mira de los 20 25 sicarios solamente hay dos vivos el uno que vive en España con otra identidad nosotros le hemos hecho seguimiento a todo eso pero murió de cáncer me ha dicho yo creo que mi dios es muy equitativo pero él era muy escurridizo era un ponerlo Popeye y Pablo Escobar lo protegía también mucho y los sicarios lo respetaban entonces pero el resto todos lo que busque a los dios de baja a la mayoría menos este tipo algún día usted lo buscó Juan Manuel para que le contara todo lo que pasó con su papá y pues el momento digamos todo lo que se movió alrededor de la orden de ese asesinato de Luis Carlos Galán pues él nos buscó varias veces inclusive tengo cartas que me dirigió de su puño y letra pero nosotros nunca quisimos reunirnos con él porque estaba en juego el proceso por la investigación del crimen de mi papá y no queríamos como empezaron a insinuar que dijeran que estábamos tratando como de tener contacto con él para ofrecerle cosas a cambio de que dijera la verdad entonces para no viciar su testimonio y no viciar el proceso de investigación por el crimen de mi papá pues preferimos nunca tener ningún contacto con él ni ninguna reunión con él personal ni nada y por eso nunca lo vi y nunca hablé con él ¿Le hubiera gustado tener las explicaciones directamente de este sicario sobre el crimen de su padre? Pues yo creo que sí hubiese sido la oportunidad para conocer mucho más a fondo qué pasó con el asesinato de mi papá porque yo siempre he creído que Pablo Escobar no fue un criminal loco solo que de la nada surgió y de la nada hizo lo que hizo Pablo Escobar logró llegar donde llegó porque tuvo una serie de apoyos, una serie de apoyos políticos, una serie de apoyos en la élite de este país, en los organismos de seguridad del estado, en los propios paramilitares que hicieron una alianza muy conveniente con los narcotraficantes y toda esa historia Colombia no la ha conocido en toda su dimensión y yo lo que espero es que la muerte de este criminal contribuya para que esa historia se sepa y se conozca para nuestra generación y las próximas generaciones de colombianos A las 12 y 33 minutos hacemos nuevamente conexión con Washington, Francisco Santos, lo saludábamos y le preguntábamos ¿qué pasó por su cabeza con la muerte de Popeye? No, no pasó nada, o sea, ya él le cumplió su sentencia, fue el único que sobrevivió entre otras porque se entregó, es una historia tristísima de la sociedad colombiana, se ha conocido muchísimo de esa verdad como pocos países y creo que eso caracteriza a Colombia, hace unos días estuve en una entrevista con Nachio que van a hacer un gran documental sobre la droga en América Latina, tres de los episodios son sobre Colombia y plantean específicamente la guerra de los ochentas, lo de principios hasta la muerte de Pablo Escobar, después lo de los años 2000 y no, eso es una historia que sí, que ojalá todo Colombia lo conozca primero para que no se repita, para que aprendamos de nuestros errores pero Colombia no se dejó derrotar por el narcotráfico y sí, fuimos mucho las víctimas, en mi caso recuerdo a finales de 1988 hablé con, estábamos en la casa de mi hermana y estábamos todos reunidos y les dije, bueno, ¿cuándo nos va a tocar a nosotros? porque estaban matando periodistas a diestra y siniestra y un año después pues mi cuñado que iba en el avión de Avianca murió, el esposo de mi hermana Juanita y un año y poquito después yo era secuestrado por Pablo Escobar y estoy vivo de milagro entonces pues no es, el odio la verdad no sirve de absolutamente nada y lo único que sí sirve es que la justicia actuó y que pagó más de 28 años de cárcel y que es un ejemplo para las futuras generaciones que quieran entrar en narcotráfico en Colombia usted ser narcotraficante solo le produce dos o le deja dos resultados, uno la muerte o dos cárcel o tres la dos cárcel en Colombia o tres extradición y en ese sentido pues lo que le pues Popeye es un ejemplo que de una sociedad que si bien tuvo un costo alto funcionó porque acabó en la cárcel la justicia actuó porque pagó más de 20 años y esperamos pues que ese elemento de esa tristísima historia sea el que le queda a los colombianos que es de los ejemplos de una institucionalidad que funciona y de una guerra sin cuartel que dio el narcotráfico contra la extradición, contra el periodismo y contra la sociedad y que al final Colombia no se doblegó y derrotó a los narcotraficantes a pesar de los cientos o miles de millones de dólares que ellos utilizaron para sobornar, para matar, para hacer todo lo que pasó durante esta terrible época de mediados a finales de los 80. Embajador, como usted lo dice, estos hechos para que no vuelvan a ocurrir, pero que no se olviden de los jóvenes de todos estos actos criminales que cometió el cartel de Medellín, ¿cuál fue la responsabilidad directa? Y recuérdenos un poco su secuestro por parte de este cartel de las drogas. Pues mire, Pablo Escobar tenía bandas criminales, los priscos, Popeye tenía la suya, tenía organizaciones criminales a las que les daba distintos trabajos. Yo creo que yo estuve en manos de los priscos, pero Popeye era uno de los, digamos, de los más cercanos que manejaba, digamos, muchas de las operaciones de terrorismo y de asesinato y de muerte de Escobar. Entonces, no sé directamente el que tuvo que ver con mi secuestro. Seguramente sí tuvo que ver porque en el libro de García Márquez, cuando Pablo Escobar da la orden de asesinarme a mí de primero para mandar un mensaje y Marta Nieves Ochoa busca a Pablo Escobar, lo encuentra a través de Popeye y para en esa orden de asesinato. Entonces, pues él tuvo mucho que ver, como estoy seguro que tuvo mucho que ver con la muerte de ese gran ser humano que era Andrés Escabín, mi cuñado que murió en la bomba del avión de Avianca. A mí me secuestran el 19 de septiembre de 1990, salía del periódico, precisamente unos minutos antes había colgado con Marisabel Rueda para decirle, porque estaba secuestrando periodistas que había podido confirmar que Diana Turbay estaba en manos de Pablo Escobar, pero que no había podido conseguir sino una fuente, necesitaba la segunda fuente para poder sacar la noticia, no la saqué, colgué el teléfono, no pude publicarla, me monté en el carro y unos pocos minutos después en el barrio Las Vegas de Bogotá me interceptaron, asesinaron al conductor y me secuestraron. Y duré nueve meses hasta mayo del 91 secuestrado, amarrado a una cama y bueno, pues fue una experiencia dolorosa, pero que hace parte de lo que yo soy me enseñó la fortaleza del espíritu humano y me convirtió en un activista de derechos humanos cuando fundé País Libre y organizamos todas las marchas de los años 90. Entonces yo miro ese secuestro como si hubieran cortado una parte de la película de mi vida porque yo ya tenía dos hijitos chiquitos, uno de año y medio y otro de seis meses, pero también como un elemento crítico de que me ha hecho lo que soy yo, una persona resiliente, una persona que le gusta servirle al país y una persona que utilizó ese doloroso incidente para ayudar a los demás. Y creo que esa es la mejor herencia que yo puedo contar de ese triste episodio en el que yo fui víctima. Lo otro que les quiero contar es que creo que Amazon va a hacer una película o una serie con el libro de Gabo de Noticias de un secuestro. Entonces pues están reviviendo, digamos, esos momentos de la sociedad colombiana en los que el narcotráfico casi nos doblega, pero no nos doblegó. Y el hecho de que Colombia no sea un narcoestado es por cuenta de lo que había pasado y de lo que pasó en ese entonces. Embajador Francisco Santos, mil gracias por estar con nosotros en Semana a esta hora. Chao Vicky, un abrazo. Un abrazo. General Serrano, ¿cuál era el papel de Popeye en la organización de Pablo Escobar? ¿Qué era lo que hacía? ¿Cuál era su perfil? ¿Qué tanta importancia tenía? Porque algunos cuando lo escuchaban hablar ya en estas épocas decían que decía muchas mentiras. ¿Qué tan importante era en la organización de Pablo Escobar? Yo creo que él era un sicario más. De hecho, ahí había gente muy dura que tenían una competencia, pero yo creo que por lo que conocimos nosotros, Popeye era un sicario que lo conocieron más después de la muerte de Pablo, la captura. Pero ahí había gente muy dura que prácticamente lo utilizaban a él porque él no utilizaba directamente a Popeye. Él tenía una organización jerarquizada, gente de absoluta confianza que no lo fuera a traicionar. Pero yo creo que este asesino indiscutiblemente también tomó renombre después de la muerte de Pablo Escobar, porque casi todos se lo achacaban a él. Pero ahí hay sicarios muy, muy por encima de él. La cuestión es que pagó por lo menos 20 años de cárcel, pero luego se fue a la calle y empezó a hacer toda clase de cosas. Se creía una estrella de Hollywood, era youtuber y llegó a amenazar a la gente a la calle. Aquí recopilamos, traemos uno de esos episodios que se volvió viral entonces en las redes sociales. Miren ustedes. ¿Qué te gritaron? ¿Qué asesino? ¿Le va a tomar una foto a la motocicleta? Sí, para tenerla ahí, para la inteligencia, porque son enemigos futuros. ¿Y la que está ahí no era tu mamá? ¿Sí? Ah, pero, bebé, tranquila. ¿Pero por qué le va a tomar fotos? Ya no está, señor. ¿Y por qué entonces se ponen así, ah? Como que, ¿por qué? Ah, ya está lista, ya la he tomado yo. ¿Y qué va a hacer conmigo? Ah, ya sabe cómo es. Sí, me está amenazando, señor, usted a mí. ¿Y qué pasó, ah? ¿Qué le pasa? ¿Y qué pasó a usted? ¿Por qué estás así, ah? Me está amenazando a usted, señor, a mí. ¿Me están amenazando a mí? Sí. ¿Usted me está diciendo que sí? Ese asesino y fue a mí. ¿Me estás diciendo que me está amenazando a mí? Vamos, vamos, vamos. ¿Cuántos mató él? Como si fuera el héroe de la patria. ¿Y él amenazando a mí? Vamos, vamos, está bien. Ese hay que frentear todo el corte. Adiós. Yo fui víctima de usted, hijo de puta. Sí. Y lo tratan como si fuera un héroe. Chao, adiós. Ese todo es el que frentear. ¿Ah? Necesito permiso, señor. Háganle tiros ahí por encima. Amenazada por un delincuente que se creó en la patria. Yo le tomo un poco y con él le daña la vida. Porque si está en el teléfono de Popeye no es fácil. Bueno, Jairo, uno ve estas imágenes y siente indignación, por supuesto. No sé, y hagámonos una autocrítica también. También hay muchas críticas para los medios de comunicación. Hoy, por ejemplo, estamos haciendo este programa con el ánimo de un poco escuchar a las víctimas. Escuchar al general Serrano, que lo conoció perfectamente en toda su dimensión como delincuente, en ningún momento para exaltar la labor del bandido, ¿no? Que eso es muy importante que la gente lo sepa, ¿no, general Juan Manuel? Sí, yo creo que ese es importantísimo ese mensaje que se le dé a la sociedad colombiana, de que lo que es digno de resaltar, de reconocer, de exaltar, es la memoria y la identidad de las víctimas, de las personas que padecieron y sufrieron y vieron su familia destruida por la acción directa de estos criminales. Y no el morbo que a veces existe alrededor de las historias de los narcotraficantes, de sus novelas, de sus series, que genera un mensaje en la sociedad muy problemático porque la gente cree que el delito paga, que el delito da reconocimiento, da poder, da plata. Y como estamos en una sociedad que es muy inclinada a que el que tiene dinero es el que todo el mundo le rende pleitesía, el señor importante, no importa cómo haya conseguido ese dinero, yo creo que esos mensajes que se dan, Vicky, son muy importantes. En general, uno de los capítulos más tristes en toda la lucha contra el narcotráfico y que usted tuvo que vivir directamente es la muerte de nuestros policías, a quienes estos delincuentes le pusieron precio. ¿Cómo vivieron ustedes todo este episodio allí, en el interior de la policía? Era una situación muy dura. Yo me acuerdo que me tocaba ir a Medellín, como comentaba, permanentemente hace pelios, veía a las familias, porque es que no eran dos o tres, fueron 527 policías, de los cuales, dice Popeye, que él participó en 300 muertes de los policías con cualquier descaro. Entonces, eso era muy duro para nosotros, para las familias, pero vuelvo y le digo, se reconstituyó como en un estímulo, en el sentido que decían no nos podemos dejar porque nos va a matar a todos. Entonces, eso nos dio también una buena energía para perseguirlos hasta el final y por eso, ya que murió Pablo Escobar, que lo dio de baja del bloque de búsqueda, en realidad nosotros sentimos un alivio, como porque si no nos matan. Y me lo he dicho, él en Medellín hizo esos asesinatos, pero ya los estaba extendiendo fuera de Bogotá, como a mi general Ramírez, que lo mataron aquí entrando con Tibón, estaba haciendo corropa general, y le cobraron porque él era el que había descubierto con la Siela DEA, el famoso laboratorio Tranquilandia, que fue el laboratorio más grande de coca, y ellos traían la base de coca primero de Perú, y después ya se mandaron la coca, ya era una con pista, y eso se lo cobraron a mi general Ramírez porque él era el director antinarcóticos cuando le destruyeron un semejante laboratorio, porque él recibía los millones de millones en la alianza con la mafia mexicana. Entonces, yo creo que para nosotros es muy duro, todavía nos duele. Yo, por ejemplo, casi no volví allá, porque me da mucha tristeza volver a ver todas esas viudas, de los huérfanos, sangre por toda parte, pero quedan todos los días tres, cuatro, cinco policías, que inclusive había gente que casi ninguno de bloque de búsqueda, porque ellos se cuidaban porque estaban en un sitio, sino gente que prestaba servicios, seguridad en las calles, en tránsito. ¿Era cualquier policía? No tenía límites, ni en los grados, ni en la actividad que desarrollaran. Gente inclusive que trabajaba en la parte administrativa, que no tenía una vez, me llegaron aquí dos secretarias con unas maletas, se vinieron en un bus, evadidas. Llegaron a la dirección, que ellas no volvían a ver por allá. Era, de hecho, era una cosa espectacular. Estaban también desterrando. Sí, porque la gente ya sentía el tiro en la cabeza, y además era de una forma perversa. Lógicamente, uno lo mata de cualquier manera, pero ellos eran felices metiéndoles 30, 40 tiros. Entonces era una cosa increíble. Ya uno no hallaba qué hacer. Yo estaba en la dirección antinarcóticos, le hice tocarse el doñamiento a Nápoles, y es donde había los lujos de este narcotraficante Pablo Escobar, con una piscina espectacular, con ese zoológico que no lo tenían en ningún país del mundo. Y donde él llevaba a las niñas era una pieza blindada, y las acostaba en una mesa de partos. Y cuando ya lo estaban buscando, un profesor les cogía a las niñas, les daba mucha plata, y las últimas ya las botaban en el helicóptero, y las mataban en la selva para que no les dijeran dónde estaba. Pero yo hablé mucho con el administrador, y me decía, mira, aquí es de esta parte, en esta piscina formaba unas niñas desnudas, y él mismo daba la partida, y la que llegaba arriba, se ganaba un carro. Me ha dicho una cosa... Bárbara. Y lo que me llama la atención es que hace poco en España, un narcotraficante apareció con una finca que se llama Nápoles, y con la misma encima la avioneta, y decía Nápoles, menos mal que lo capturaron. ¿Cómo es posible que después de esas maldades la gente le haga juego y no lo maldicaron? De hecho, yo creo que toda esta historia, ve que ahora que está usted, que la gente la conozca, porque si no la vuelve a repetir, me han dicho, mira, el narcotráfico no se ha acabado. Yo siempre digo que este país lo conocí dividido acá. No lo conocí antes de los españoles, pero antes del narcotráfico, y después del narcotráfico son dos países totalmente diferentes. Incluso en las instituciones. Y yo me refería a mi institución también, porque uno de los problemas graves del narcotráfico es la corrupción. Sin corrupción no hay narcotráfico. Entonces, todo eso lo aprendí yo, entré niño a la policía, pero nosotros no sabíamos que nos iba a tocar conocer ese fenómeno narcotráfico, y es el único país del mundo que tiene coca, amapola y marihuana. No hay otro. Entonces, esto que sirva como un mensaje de advertencia para que los jóvenes no le hagan juego, como hoy por allá en un país que venden unas camisetas, que en homenaje a Pablo Escobar, por favor. Yo creo que ese es un avalte de respeto contra el país, contra nuestras instituciones, y contra todas las familiares de las víctimas de estas organizaciones criminales, que aún permanecen algunos, todo, narcotráfico. Yo siempre digo que si no hubiera ningún narcotráfico, hubiéramos hecho la paz con las FARC hace 20 días, hasta que un mendiño, un narcotraficante brasilero, tomó contacto con las FARC, traía los aviones llenos de dólares y armas, y la llevaba lleno de coca en el Guaviare. Menos mal que lo capturaron en la cárcel. Entonces, todo eso ha servido para perjudicar al país, porque es mucho el dinero que entra. Hoy tenemos 220 mil hectáreas de coca. Yo creo que hay que fumigar, yo sí, que me escocen los que no… A los que no les gusta el glifosato. Aquí está ya Juan Manuel haciendo caritas. Mire, yo, si no hubiera sido por el glifosato, tendríamos hoy 20 mil, 30 mil hectáreas de amapola. A mí me correspondió como director de antinarcóticos, yo creo que usted me acompañó a algunas fumigaciones y las rebajamos a 600. Y de eso, de la sustitución manual, en la selva, en esos lados, yo, porque el glifosato era bueno para el arroz y para otras cosas, para la coca amarota. Los narcotraficantes lo han desprestigiado. Yo sí soy… Yo, por la experiencia que tengo… De que vuelva el glifosato. Porque a mí me tocó en antinarcóticos, es que yo no… Yo empecé ahí. Pero eso es muy difícil por la ubicación geográfica en nuestro país. Es que nadie… Dígame usted, uno le dice, ¿Usted conoce al Potomayo? Al Guaviare? ¿Conoce a Miraflores? ¿Conoce a Mitú? Nos secuestraron los 60 mil policías, que me tocaron a mí también. El secuestro de la base antinarcótico de Miraflores, se llevaron 60 soldados, y todo era porque ellos controlaban el narcotráfico. En un hecho, no digamos mentiras, ni hagamos ilusiones. Mientras que hay narcotráfico en el país, no habrá paz. Ya tenemos las 12.52. ¿Iba a decir algo de eso? Dos cosas. La primera es que recuerdo con mucho dolor, pero también con mucha gratitud, la memoria del coronel Bardemar Franklin Quintero, que era comandante de la policía en Antioquia, y le salvó la vida a mi papá de un atentado en Antioquia, en Medellín. Pero además, ese mismo día, el asesinato de mi papá en la mañana, fue vilmente asesinado por el narcotráfico, por Pablo Escobar, había renunciado a su escolta para no exponer a esos policías que lo estaban protegiendo a una muerte segura prácticamente. Entonces, recordar la memoria de un héroe como ese, yo creo que es importante en un día como hoy. Yo tengo mi discrepancia frente al general Rosó José Serrano en ese tema. Con la fumigación con glifosato. Yo creo que nosotros tenemos que salir ya de ese enfoque perverso de la guerra contra las drogas que no ha ofrecido ningún resultado. Estamos peleando en una bicicleta estática y mientras ese negocio del narcotráfico siga siendo el negocio que es y el Estado no sea capaz de tomar posesión del negocio, no de las matas de coca, no de capturar un narco aquí, otro narco acá, una mula en el aeropuerto, sino desmembrar, desarticular el negocio del narcotráfico regulando todo el uso de las drogas, no vamos a salir de esta trampa mortal del narcotráfico. Pero Fernando, es que esto es una cosa de responsabilidad compartida. Todo el mundo mira a Colombia, pero los consumidores son enfermitos. Los que producen precursores químicos son negociantes. Los de los bancos, entonces yo siempre decía, hombre, mientras que los países, todos, no nos colaboren, ¿quién queda en el ojo de huracán? Colombia como productor. Pero yo que estuve en Viena, ocho años que usted estuvo allá, en las comisiones de estos pedacientes, la gente solamente habla de la producción, pero nadie reconoce que es lavador de activos, porque ¿cómo encuentra usted una caleta con 100 millones de dólares? Y no son falsos, algunos de los bancos deben salir. Entonces, esto mientras que no haya un reconocimiento de que es una responsabilidad compartida, vamos a seguir en el mismo círculo vicioso. Hablando de Popeye, hablando de Popeye, ya que Juan David me abre el micrófono, muchas gracias. Recordemos, recordemos, a qué punto llegó el tema de Popeye cuando estuvo por fuera de la cárcel, quizás nunca debió salir de la cárcel, quizás siempre debió permanecer ahí, usted que estuvo promoviendo la cadena perpetua para los secuestradores general, en este caso para los asesinos, narcotraficantes, secuestradores y demás, ojalá nunca salieran de la cárcel, se volvió incluso youtuber. Aquí está. Permítame Juan David, ahí está, a ver si podemos tener. Familia de Instagram, Youtube, Facebook y Twitter, caluroso y respetuoso saludo. Hoy vengo a tratar un tema supremamente delicado, luctuoso, lapidario, Colombia en dictadura y en una oleada de corrupción brutal. Mientras estamos pendientes de fútbol, de los puentes festivos, de las fiestas, de toda nuestra cotidianidad, unos políticos muy poderosos se están robando el país y lo están entregando a las FARC. Van paso a paso. La tienen clarita, tienen muchísimo dinero, pero muchísimo dinero. Tienen el control de las encuestadoras. A nadie le gusta estar con un perdedor, por eso tienen el control de las encuestadoras con muchísimo dinero. Ahorita, cuando las encuestadoras hacen una encuesta, Germán Vargas Lleras va apunteando. En mi Twitter, cuando yo hago un sondeo que votan hasta 900, 1000, 1200 personas, Germán Vargas Lleras siempre pierde. ¿Por qué tan raro que en las encuestas siempre ganan? Las encuestadoras son una mafia que deja muchísimo dinero para ellos. Siempre han estado metidos en la política colombiana direccionando la opinión pública. Son una rata miserable, son unos mafiosos. No, no, no. Un burro hablando de orejas. Qué pena, pues, porque obviamente... Y por cierto, yo no sé si ahí tenemos Juan David lo que dijo el comandante del Ejército a propósito, el general Zapateiro, porque también se pronunció sobre este tema de la muerte de Popeye. Esto fue lo que dijo para Semana. Hoy, como comandante del Ejército, presento a la familia de Popeye nuestras sentidas condolencias. O sea, hoy ha muerto un colombiano. Haya pasado en su vida lo que haya pasado el Ejército Nacional en cabeza de su comandante del Ejército, que estuve también comprometido en la lucha contra el narcotráfico en ese año 93. Decirle que lamentamos mucho la partida de Popeye, somos seres humanos, somos colombianos. No, con todo... A ver, general, yo no voy a decir nada. Es el comandante del Ejército de Colombia. Lamentamos mucho la muerte de Popeye, dice el comandante del Ejército. Me quedo callado. Muy desafortunadas esas declaraciones. Pues, qué raro. General, diga algo. No, pues, quedó sin palabras. Es más, el general estaba preguntando que si hiciera el comandante Sí, es el comandante del Ejército. Yo creo que era un montaje. ¿Un meme? Sí. Él tal vez no conoció ni jugar en un entierro de policías a esos lados asesinados. Qué cosa tan... ¿Salida de tono? Muy dura. Dígame una cosa, general. Veo que se está amarrando la lengua, le da piedra, ¿sí o no? ¿Qué sientes, general? No. Es algo que no... no vio suceder. Déjeme saludar a una de las periodistas que le tocó también esa época tremenda del narcotráfico que conoció muy bien el accionar de Popeye. Yo sé que usted no sale de su asombro, general. No, es que está... Sí, yo sé, todos estamos impactados y veo muchos mensajes aquí sobre el pronunciamiento del comandante del ejército. No sé, creo que lo hizo con una buena intención pero le salió muy mal. Sí, le salió mal porque además lo que nos están diciendo es que después ya habló de su vida criminal como narcotraficante, que no importa lo que haya hecho y después de toda su acción en criminal. Yo creo que quedó mal el general Serrano, yo creo que está... Zapateiro. No, el general Serrano está aquí que no se recupera porque estamos aterrados de eso. ¿Está sentido, general Rosa? ¿Lo veo como sentido? Sí, no, no, no. Dios santísimo. Está siendo prudente, déjeme saludar a Susana Lievano mientras usted se recupera. ¿A Susana, qué hubo? Un abrazo muy grande a Susana. A usted le tocaron todas esas épocas terribles del accionar del cartel de Medellín. Se fue Popeye. ¿Estaba escuchando usted lo que dijo el comandante del ejército? ¿Qué le parece lo que dice el general Zapateiro? Creo que quedaron todos en silencio. Pensé que se había ido la comunicación pero bueno, hay muchas reacciones en el país sobre este tema. Vicky, ojalá no habláramos de Popeye. digo yo hoy. Ojalá no habláramos de él pero creo como han dicho muchos ahí que hay que hablar de lo que hicieron en este país lo que hizo el cartel de Medellín, lo que hizo la delincuencia y personas como él atentando contra los colombianos y creo que eso debe quedar para la historia también pero para las generaciones que no conocen esa historia sí es importante contarla. A Susana, por ejemplo, recuérdenos su historia, la historia de su secuestro. Bueno, ya vamos a cumplir casi 30 años del secuestro en manos de Pablo Escobar Gaviria a un grupo de periodistas encabezados por Diana Turbay quien infortunadamente pues murió en un operativo de rescate. En el caso mío fueron tres meses y medio privada de la libertad en manos de Pablo Escobar Gaviria y fue una época muy dura no solamente pues para el periodismo para quienes estábamos en una misión que inicialmente era de trabajo periodística profesional sino que se convirtió en una tragedia para las familias nuestras que vivieron ese drama como lo han vivido muchos colombianos y mucha gente con el tema del secuestro. Azucena para que esto no se repita usted lo ha dicho y para que las víctimas no se olviden de toda esta tragedia que cometió Pablo Escobar ¿Usted cree que él se arrepintió de toda esta barbarie de todas estas acciones criminales? Yo creo que no yo creo que que a pesar de que en algunas usted me pregunta Jairito por Popeye Sí, sí, sí claro que sí Yo creo que no mire yo como algunos como algunos de los que ustedes han entrevistado que como fueron a preguntarle a él un poco sobre hablamos del tema de la verdad de qué fue lo que realmente pasó pues yo también estuve en Cómbita buscando esa verdad de toda esa historia tan dramática para nosotros y para nuestras familias y creo que después de que hablé con él en la cárcel de Cómbita salí muy golpeada muy golpeada de la forma en que él hablaba y se jactaba de sus asesinatos y de lo que hacían sin ningún pudor sin ningún respeto por el ser humano por la vida del ser humano y salí muy golpeada con ganas de no volver siquiera a verlo ni oírlo porque pues todo lo que dijo fue tan tan terrible como por ejemplo el tema de nosotros en cautiverio me dijo a usted ya la tenían lista para matarla y hubo una orden final que no se iba a hacer porque había salido un decreto del gobierno nacional en ese entonces del presidente Gaviria pero cosas tan dramáticas que ya la han relatado aquí el general Rosso lo vi algunos de los apartes de todas esas infamias que cometían y eso todos esos atentados contra la gente entonces también tuve la oportunidad de estar ahí pero creo que nunca se arrepintió de lo que él hizo tremendo creo que bueno usted nunca olvidará a Diana Turbay por supuesto que no siempre la llevo en mi corazón es un ejemplo para mí y pues fue la víctima de todo esto también en ese grupo de secuestrados estuvo mi tía Maruja Pachón claro que García Márquez en el noticia de un secuestro en el libro recrea muy bien lo que fue esa historia lo que fue la negociación o los contactos que lideró Alberto Villamizar que después fue el primer zar antisecuestro que creó los Gaula para liberar a muchísimas personas y eso yo creo que fue un episodio que vale la pena también recordar Azucena un abrazo gigante un abrazo Vicky mil gracias y nada lo importante es de verdad que no se pierda pues esta historia y contarle como le digo a las nuevas generaciones lo que pasó y lo que ha pasado con toda esta época del narcotráfico y el mal y el dolor que han dejado en nuestro país gracias por acompañarnos general Serrano se han hecho y lo mencionaba Juan Manuel Galán se han hecho películas se hicieron como una serie una serie sobre Popeye se han hecho digamos series largas sobre la vida de Pablo Escobar películas todo usted como toma usted que le tocó en el terreno porque yo lo veo muy ofendido cuando habla de las víctimas cuando habla de sus policías asesinados secuestrados y demás que le parece a usted ese tipo que le parecen ese tipo de producciones que tanta polémica generan yo estaba pensando que nunca he visto una película sobre doctor Galán sobre Frank sobre los policías muertos sobre todo doctor Rodrigo Lara eso no vende yo pregunté una vez oiga ustedes porque no hacen una película que se llame el patrón del bien y no el patrón del mal pero no es que si hacemos una el patrón del bien eso no vende entonces yo creo que eso ha servido para estigmatizar más al país es que es aterrador uno en el exterior yo que estuve tanto tiempo viendo por ver el país que a uno lo identifican es por el narcotráfico por Pablo Escobar por Pablo entonces en Austria uno es niño y todo usted donde es Colombia Pablo Escobar y droga y usted le pregunta quién es el presidente o el director de la policía bueno no lo sabe no tiene ni idea entonces a nosotros y todas esas películas y todas esas series siguen haciéndose nosotros ya llevamos cuanto tiempo porque es impresionante como los países también son muy inteligentes estigmatizando a Colombia entonces nadie hace una película sobre el consumo de drogas yo no la he visto la primera ahora está famoso el Chapo y otras organizaciones de otros países pero a nosotros yo creo que ya cuánto hace que murió Pablo Escobar y lo siguen recordando internacionalmente como si hubiera sido ayer entonces siguen haciendo muchos películas respecto por fortuna a veces lo entrevistan a uno como en Netflix perdóneme aquí en semana general por eso no para esas series y para esas películas para los series que hace Netflix esta semana me entrevistaron también de Nacional Geographic entonces ahí tiene la oportunidad de de hacer pensar a la gente cuál es la otra posición porque es que yo no he visto que hagan una yo me quejaba cuando eso ustedes cuando mataron a la policía ustedes vieron que la gente salió a manifestarse o suspendieron al festival de Cartagena o el Reinau no sigue la fiesta entonces yo creo que el país se acostumbró a que la muerte de ciertas personas era noticia pero yo lo aprendí una vez en Madrid que se me llamó la atención yo estaba haciendo un curso en la me mandaron a la universidad complotense y salí con mi hijo menor estaba muy chiquito y vi un letrero que decía viva la policía yo dije Santísen venga le tomé una foto ¿qué pasó? que en Madrid habían matado dos policías y la gente salió toda la calle a protestar dos aquí para los conmator 500 yo no vi la primera manifestación en contra de la muerte de los policías estamos en deuda con nuestros policías yo creo que por eso también es tan importante general que todos porque eso es una labor de todos nos dediquemos a recuperar la memoria histórica sobre lo que ocurrió para que esa historia se cuente como ocurrió en su dimensión y la conozcan las nuevas generaciones y en eso yo creo que es digno de resaltar esfuerzos como el que hizo Federico Gutiérrez el exalcalde de Medellín que se dedicó que acabó con los narcotráficos hizo la demolición del edificio Monaco nosotros estuvimos presentes hizo un parque allí de la memoria siempre enviando mensajes contundentes sobre lo que significó el narcotráfico el narcotráfico yo creo que ojalá todos los alcaldes de Colombia los gobernadores del presidente para abajo todos los sectores sociales los medios de comunicación trabajáramos unidos solidarios en ese sentido de recuperar la memoria y recuperar la dignidad perdida de las víctimas recuerda ese gringo un extranjero que vino y humó marihuana al lado de la placa de Pablo Escobar nosotros por eso escribimos el libro a que mate todo lo que se hizo contra Cali lo íbamos a escribir con García Márquez pero él me dijo no yo ya escribí sobre ese cuento no me gustó y me recandó Santiago Gamboa para que quede la historia ahí de cómo el cartel de Cali también él no mataban pero corrompían ellos sí se dieron ellos aprendieron de Pablo Escobar que no era rentable matar pero que era corromper pero ellos sí mataron sí pero mataban a su nivel de allá el general el general Maza Márquez sí al servicio del cartel de Cali participó en el crimen de mi padre pero Pablo Escobar digamos sentía felicidad ¿por qué? por las persecuciones que se le hizo el cartel de Cali lo capturamos en seis meses ellos no tuvieron tiempo de matarlo tanto policía fue muy rapidito entonces y eso salvó a la estación del país también para poder terminar yo quiero saludar a Gonzalo Rojas director de la fundación Colombia con Memoria es hijo de una víctima del atentado que cayó en el atentado del avión de Avianca lo saludamos Gonzalo bienvenido a Semana Vicky muy buenas tardes un saludo muchas gracias cuando uno vuelve a ver estas imágenes del atentado en el avión de Avianca que quedó en mil pedazos esparcido que acabó con los sueños de tantas personas que fracturó el corazón de tantas familias en Colombia y se da cuenta que Popeye hoy se fue murió que se le viene a la cabeza Gonzalo yo creo que esta mañana hemos estado conversando un poco con las demás familias que integran la fundación Colombia con Memoria y conociendo un poco digamos no solamente lo que pienso yo sino todos en esta organización y creo que en parte coincidimos en que de cierta manera digamos no nos puede alegrar de la muerte de Popeye desde ningún punto de vista pero de cierta manera si sentimos algo primero de lo que fue como cerrar un capítulo pero también por otra parte sentimos que esa historia inconclusa que ha tenido el país frente al tema del narcotráfico del narcoterrorismo cada vez va quedando más digamos ahí abierta se van muriendo los testigos se van muriendo las personas que hicieron parte de este cartel y pues bueno acá lo que hay que lamentar también es que se nos fueron 30 años desperdiciados donde la institucionalidad y la fiscalía y los jueces no pudieran cerrar estos capítulos teniendo digamos personales como Popeye encerrados para poder esclarecer gran parte de los crímenes que se cometieron en esa época Gonzalo Gonzalo recuerdo que hace algunos meses usted nos puede explicar incluso tuvo un enfrentamiento con Popeye cuando estaba en la calle en medio de una entrevista y prácticamente lo amenazó sí efectivamente hace un par de años me hicieron un reportaje con él un encuentro digamos que inicialmente me lo habían planteado como una entrevista pero fue un encuentro realmente en un parque en medio y desde que él llegó lo único que empezó a hacer fue hacer reclamos o hacerme reclamos porque yo en algún momento me había pronunciado en contra de su libertad y eso se fue acalorando y acalorando hasta el punto en que una persona estaba bien descompuesta y se apoyó y se fue mejor dicho pero en medio de la discusión por ejemplo me daba frases como mire si usted está en Medellín y no le ha pasado nada es porque yo no quiero que le pase nada o cosas así y por ejemplo me había mandado gente a que me decidara y cosas pero sí creo que fue un personaje bastante desafortunado en la historia del país no solamente por los crímenes que cometió sino porque creo que fue una persona que se burló de todas las víctimas que se ufanó digamos de su rol como sicario y que no tuvo en ningún momento ningún sentido de arrepentimiento o de solidaridad con las cerca de 46 mil víctimas que hay en Colombia Gonzalo así se expresaba alias Popeye sobre la bomba en el avión de Avianca lo del avión de Avianca es muy claro en el avión de Avianca participa el DAS porque en esa época Carlos trabajaba con otro en el 89 nosotros tratamos de matar al candidato César Gaviria Trujillo varias veces inclusive lo íbamos a atacar en Pereira con el bus bomba que colocamos en el DAS pero había sido brutal las víctimas colaterales de ese atentado entonces el patrón se abstiene de esto entonces empieza la inteligencia y empezamos a investigar y sabemos que él no estaba volando en aviones privados y no porque estaba cuidando muchísimo entonces ese día él iba a volar Bogotá-Cali mire la bomba la colocan entre Eugenio León García Jaramillo que es el trabajador de Rasguño entre Feliz Antonio Chitiba Carrasquilla Alia Lámica que es protegido por la DEA en Estados Unidos en este momento anda libre allá protegido por la DEA entre el Arete entre el DAS y Carlos Castaño Gil Rasguño porque es que Rasguño le da mil millones de pesos al Arete porque el Arete cuando nos entregamos a la justicia el Arete empieza a colaborar con la justicia y dice quienes participaron en el avión de Avianca y Carlos y él no menciona a Carlos porque Carlos le mandó otra plata él no menciona a los Ochoas de que financiaron esto porque los Ochoas le mandó otra plata el Arete el Arete empieza a ser un gran negocio el Arete se empieza a enriquecer a raíz del avión de Avianca entonces él menciona a Eugenio León García Jaramillo Rasguño le da mil millones al Arete y 500 a la Fiscalía de Medellín para que en una versión se retracte y el Arete se retracte y saca a Eugenio y no mete a Carlos porque Carlos ¿cuál es la gran preocupación de Carlos? Carlos Castaño Gil cuando ya se empieza este cuento de Santa Fe de Ralito 2004, 2005 o 2006 algo así vienen del Pentágono de Estados Unidos porque tienen ganas de llevárselo para él declarar contra otros jefes paramilitares el avión de Avianca no deja que él llegue a los Estados Unidos porque los americanos saben claro que él está metido en el avión de Avianca era para matar a César Gaviria Trujillo no más y el coronel Homero Rodríguez es fiel testigo de eso porque él no dejó montar al candidato Gaviria iba a abordar ese avión y ya la bomba estaba en el aire y eso estalló esto hace parte del testimonio de Popeye que se encuentra en los archivos históricos de la revista Semana Gonzalo finalmente cuando oye hablar a Popeye de esta manera ¿qué se le ocurre? no pues es que uno de Popeye ¿qué puede definir? dos cosas una si bien hizo parte digamos de esta estructura del cartel de Medellín y tiene alguna parte de información y lo que por ejemplo acabo de lo que estábamos viendo que él mencionaba de cierta manera es real digamos hay unas partes en las que no coinciden digamos con lo que realmente sucedió porque nosotros hemos estado haciendo el informe que le vamos a presentar a la Comisión de la Verdad y encontramos ciertas cosas que en su testimonio no coinciden con otros testimonios que hemos logrado digamos establecer pues uno ve que que es una persona que utilizó digamos esa poca información que tenía para para posicionarse y venderse él como como ese relato como ese testimonio vivo que tenía el cartel de Medellín ahora lo que yo sigo insistiendo es una persona que no tuvo el más mínimo remordimiento el más mínimo digamos consideración con las víctimas del cartel de Medellín entonces realmente apropié una persona que a la larga había que terminar creyéndole la mitad de las cosas que decía porque la otra mitad aprovechaba y utilizaba lo que poco que sabía y lo iba digamos aumentando entonces sí un personaje bastante completo Gonzalo un abrazo gracias por acompañarnos y un saludo muy especial a todas las víctimas a las familias víctimas de la bomba que puso el cartel de Medellín en el avión de Avianca un abrazo a ustedes muchísimas gracias hay una cosa ahí que menciona Popeye que me parece importante mencionar Vicky y es por ejemplo la familia Ochoa Vázquez los Ochoa en todos estos años han pasado de agache frente a su responsabilidad ante la justicia y ante las víctimas porque ellos pusieron dinero por ejemplo para perpetrar el crimen de mi padre pusieron dinero en el cartel de Medellín para asesinar a muchísimos policías y que ha hecho la justicia para llamar la responsabilidad entonces están muriéndose como Popeye pero nunca ha pasado nada con los Ochoa en este caso Juan Manuel no ha avanzado la investigación no ha avanzado la justicia en ese sentido y no entiendo por qué yo pues le trasladaría la pregunta a los organismos judiciales y de investigación para saber por qué no han sido requeridas estas personas que tienen probadas responsabilidades en los vínculos en la participación directa en la empresa criminal que era el cartel de Medellín y en poner dinero para perpetrar atentados bombas asesinatos por fortuna en la operación milenio capturamos a Junior una noche 32 narcotraficantes entre ellos él yo hablé mucho con él inclusive me contaba que fumaba marihuana con Pablo Escobar y gracias a Dios está pagando 30 años en Estados Unidos que no creo que lo vayan a soltar como Carlos Leder pero ahí cayó que les dio mucho a los Ochoa por eso nos odian porque era el consentido pero él hizo su curso inicial con Pablo Escobar entonces él está allá porque lo capturamos en el 95 y los hermanos fueron miembros del cartel de Medellín y uno que se murió de infarto me ha dicho es que mi Dios ahí está ayudando usted cree que general que estos personajes se mueran es una ayuda divina es una ayuda a Dios yo sí yo después de ver tanto mal que nos han hecho que Dios me perdone pero el día que murió Pablo Escobar celebramos hoy de Popeye estoy feliz me he hecho como un alivio que Dios me perdone pero es que la gente no sabe lo que uno sufrió con con las familias nuestras también de que tener que asistir a tanto sepelo yo miraba la la cara de las familiares y a mí me daba temor porque una vez una persona me reclamó me dijo a mi esposo lo mataron por culpa de suya le dije ¿por qué? porque usted al otro lado entonces le cogí miedo de los entierros de hecho nadie la gente sabe yo no sé cómo uno por fortuna que entró joven y como somos antanderianos aguantamos pero en realidad no es como no le digo a uno un infarto o un aneurisma o algo de la presión cuando lo descubría le despertaban a las una de la mañana a mi general que mataron tantos policías mi general y usted ¿qué podía hacer? usted no se podía poner no se podía poner bravo ni coger el televisor a plomo sino ¿y ahora qué vamos a hacer? y yo siempre pensaba en las familias gente humilde gente que iniciaba su carrera para progresar y matarlo de esa manera tan cruel porque ellos eran felices matándolos no de un tiro sino con una bomba o con como me acuerdo una vez en Medellín le pagaron a un muchacho que llevaba un Renault cuatro a veces que a un taller para arreglarlo y yo estaba en Medellín y resulta que enfrente al Inter había un retén como de 10 policías cuando lo paran al carro lo lo vuelan al carro sin saber le han dado 200 mil pesos nomás el chover lo derivamos nosotros y nos mataron 10 policías era una cosa impresionante yo cuando reemplazé a mi compañero Frankin los 15 días bombas aquí bombas allá ahí en el comando pasó un individuo con una en una moto y le tiró una bomba al sentinela por un túnel estaba arriba y se rompió todos los vidrios donde estábamos nosotros de hecho era una una cosa que la gente no la recuerda de hecho los jóvenes y la gente lo consideraban como una cosa papelí para Netflix pero yo creo que a los jóvenes y este programa por eso es interesantísimo para abrirles los ojos y recordar porque nada de raro que las historias se repitan de hecho esto y los mismos policías jóvenes yo les digo hombre usted la policía que tiene es una policía muy buena que ha resistido mucho cuántos nos mataron la FARC yo tuve años de 500 policías muertos no en un año yo tuve el año 94 el 2000 y era impresionante lo último que si me conmovió y me tocó por eso me fui cuando las FARC me degollaron 20 policías en Vigil fuerte me chocó degollados y los encontramos yo dije no hasta aquí ya no más y esto le sacó muchas lágrimas general o un general no llora no podía llorar porque usted se imagina donde hubiéramos llorado tanto o ya no tendríamos lágrimas yo creo que las primeras porque uno iba a un entierro y yo apretaba en las manos mi esposa me daba ánimo porque tocaba ir con ella pero usted que hace cuando yo me levantaba el pésame a los familiares me daba era temor claro que de pronto alguien reaccionara más o porque es que cuando mataron los de Vigil yo me los traje para acá le dije vamos a hacer ese pelio aquí en Bogotá porque si los mandamos para los departamentos nadie se da cuenta y no caían en la capilla entonces estas historias hay que contarles porque uno no está vivo porque son ciertas son vividas no es que yo vi en una película ni lo aprendí no yo lo aprendí sobre el terreno además nosotros lo aprendimos todo sobre el terreno en nuestro tiempo no había ni Instagram ni que teléfonos inteligentes que celulares nada era todo en el sentido común era presencial malicia indígena todo todo uno vaya a caminar un tipo y decía este es como narco como ladrón por eso es tan importante Vicky general Jairo que busquemos destruir los símbolos del culto al crimen y le demos preponderancia al culto de la memoria de las víctimas como lo hizo el alcalde de Medellín con el edificio Mónaco como debería hacerse con ese portal de la finca Nápoles con esa avioneta y eso debería destruirse eso no tiene sentido que se vuelva a un morbo de atractivo de la carrera criminal de Pablo Escobar pues general Rosó José Serrano Dios le pague por venir hoy a semana muchas gracias por invitarme me voy feliz por conjuntivo por la declaración pero bueno por la declaración del general Zapatejo entre más viejo a veces no entiende malas cosas pero bueno vivir para contar ¿le diría algo al general Zapatejo? yo creo que él no lo hizo yo creo que en una forma o no conoció todo el mal que nos hicieron no sé hay que preguntarle a eso gracias general por estar con nosotros Juan Manuel gracias gracias por la invitación Vicky muchas gracias vamos un momentito con Lucía Benavente que está allí en Medicina Legal desde semana pudimos confirmar que el cuerpo de alias Popeye será remitido a este punto hacia Medicina Legal el motivo es que se le realizara una necropsia lo cual según nos informan es un protocolo que se aplica a aquellas personas que fallecen cuando están privadas de la libertad semana también confirmo que posteriormente a esto el cuerpo sin vida de Popeye será remitido a la ciudad de Medellín donde familiares ya llegados lo estarían esperando y la ciudad de la cual él era oriundo recordamos que el caso de John Jairo Velásquez en los últimos meses ha sido noticioso precisamente por esta enfermedad que se acabó llevando su vida en las primeras horas de esta mañana él estaba en la cárcel Tramacúa en Valledupar desde el año 2018 y posteriormente empezó a tener esta enfermedad de hecho en el mes de noviembre estuvo también en la clínica Buenos Aires en Valledupar fue empeorando su estado de salud en diciembre fue remitido como vimos al Instituto Nacional de Cancerología el día 31 en concreto y como estamos informando pues en las últimas horas ese cáncer de esófago que tenía en estado 4 y la metástasis que le generó en todo el cuerpo fue la causa de su muerte bueno general usted iba a decir algo porque ya nos vamos estaba pensando no porque sea malvado pero me acordé cuando murió Bin Laden que Estados Unidos lo cremó y lo lanzó al mar ojalá ellos no le vayan a hacer un un sepelio sino que lo cremen y entierren por ahí la cajita o una cosa ¿por qué luego qué cree que pueda pasar en ese sepelio? porque uno no sabe me lo he dicho yo con todo lo que he visto después de verlo yo tuve y todas estas cosas habrá gente que piensa diferente a uno y consideran que es un héroe entonces no fue un asesino un criminal que mi Dios se acordó de él y por eso le trajo el cáncer que Dios me perdone gracias general pues aquí están las imágenes de todo el horror del cartel de Medellín el atentado al avión de Avianca que dejó decenas de familias adoloridas decenas de de muertos tristeza dolor y una huella imborrable en Colombia no podemos tampoco olvidar los secuestros los secuestros el asesinato a Luis Carlos Galán al gran Luis Carlos Galán le quitaron la vida por supuesto a manos y por órdenes de Pablo Escobar allí estaba Popeye metido en este crimen no podemos olvidar los secuestros como el de Andrés Pastrana el de Francisco Santos el de Diana Turbay ese asesinato secuestro asesinato que tanto tanto dolor dejó en Colombia los policías el general Serrano hoy nos ha relatado todos los muertos que dejó el cartel de Medellín del cual hacía parte Popeye todos los policías muertos y los huérfanos y las viudas y las madres sin hijos después de asesinarlos a punta de tiros claro el procurador nos recordaba también el ex ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla los colegas periodistas de ustedes claro que murieron como Guillermo Cano valientemente escribiendo editoriales en contra y denunciando a Pablo Escobar y poniendo de presente su pasado criminal todos esos periodistas también fueron héroes en el ejercicio de su oficio magistrados y fiscales también tantas víctimas tanta sangre pues hoy hoy ya por lo menos se acaba la historia de Popeye una de la tarde 28 minutos los dejamos hoy en medio de este especial no para exaltar la imagen de Popeye sino para recordar todo lo malo que hizo y darles voz a las víctimas aquí en Semana los dejamos con este cínico aparte que encontramos en uno de los archivos históricos de Semana tras una entrevista de esas que pudren el alma pero que esa es nuestra labor de periodistas con Popeye ahí está una feliz tarde aquí me abren a las 6 de la mañana en punto y me cierran a las 6 yo llegué a los patios primero y aquí más o menos llevo 8 años y pico o 9 años aquí en esta área aquí en esta sedita donde usted me ha llevado casi 9 años y hoy bueno para aguantar mi amigo yo hago ejercicio camino escribo me gusta mucho escribir leo bastante oido radio y tengo el segundo para ahorita que salga esta es una argentina que vive en en Suiza y ha habido mi historia y como yo he salido a pedir perdón y ha conocido mi historia y todo me cogió cariño y me manda boticos por ahí pues le está arrastrando el ala a ver en esa época arreglaba todos los balazos eso ya no me puede yo cuando tenía un problema con una mujer en mi y sale pero ya hay que pensar las cosas diferentes y hay una cosa que llama justicia entonces ya uno sabe que uno si a mi me chocan el carro ya no mato a nadie sino que llamamos a un señor que diría madre ¿quién la cosa? yo soy de Medellín no me voy no me pongo me tiro en un avioncito un poquito porque por tierra es peligroso pero todo ha cambiado en este país ya un policía lo reconoce a uno y no lo desaparece el país ha cambiado hemos cambiado los bandidos y ha cambiado la policía porque yo no he enemigo de la policía hubo una pelea ellos mataron a mi jefe a mi otro jefe al mexicano me mataron dos mil amigos me mataron a Pirina que era mi llave y tal pero es una guerra yo no me levanto y escupir la policía ¿quién entraba coronel uniformado? que viene a pasar revista yo me conoce buenos días si mi patrón me da 300 millones de dólares para matar a todos los que lo mataron yo los mato a todos porque yo soy de palabra de ropa hay cinco para mí para comprar chocolate si me entiende pero 295 los derramo en bala si me entiende pues yo soy un higueputa para eso pues no me jodí un pesito yo que me voy a poner a matar a quien higueputa y ahorita la familia le metiera a mí si usted sabe que si nos metimos a la mafia y somos bravos tenemos que ser bravos hasta el final no yo soy higueputa para moverme o yo no me muevo con joyas ni maricadas no que yo me muevo tranquilidad no le cuento una cosa para mí en esa época nada me parecía horroroso porque para mí me parecía muy normal y entonces descuartizar de todo eso porque yo estaba montado en esa película y usted no podía mostrar miedo una horrorosa un muchacho que cogió el arete y lo metió al agua caliente y lo peló todo quedó pelado pelado y otra bien brava que la hizo el arete que fue coger un muchacho y colocarle un cable aquí en la pierna y otra en el pene y conectarlo a la energía es una cosa brutal esa nunca la había visto yo pero brutal brutal es una cosa brutal Gracias por ver el video.